Indignados por la muerte de Baristo Ninaja Quenta, asesinado durante la intervención de aduanas, vecinos de la asociación Nuevo Hogar del distrito Gregorio El Barracín, salieron a protestar exigiendo cárcel para los oficiales que mataron a humilde taxista. De Culo Sur vinimos y no va a quedar así nomás, sino que el vecino honestamente trabajaba como taxista, como hoy para sus hijos, para su esposa, se ganaba, pero es injusto que ellos que lo maten. La ley bien dice, ellos no deben portar armas, está visto que ellos no deben matarlo así. Con pancartas en mano, los manifestantes llegaron hasta la comisaría vigil, donde permanecen detenidos los ocho oficiales que participaron en la intervención. En el sentido de que se haga un proceso lo más rápido posible, que la Fiscalía ya está actuando, la Policía ya está actuando, en este momento están en un proceso de investigación, porque son ocho detenidos, hay que determinar quién hizo el disparo, cómo ha sido el compromiso de los demás, entonces están en plena investigación. Todavía no se puede determinar quién ha sido la persona, porque justamente el fiscal está para eso acá. Aunque la investigación se realiza con total reserva, se conoció que los aduaneros presuntos implicados en el crimen son Edgar Valdivia Delgado, David Peso del Águila y Edgar Guamán Navarro, quienes estaban al mando del Grupo Operativo A. También se investiga a Martín Conco Méndez del Grupo B, así como los oficiales Richard Montes Velarde, Ronald Willy Tipeón Carpio, Alfredo Sánchez Luque y Rodolfo Paucar. Trascendió que seis aduaneros decidieron guardar silencio y no declarar ante la Policía Nacional y la Fiscalía. Verónica Roque, esposa del fallecido, relató que los agentes que intervinieron a su pareja no solo destruyeron su vehículo, sino que actuaron con total crueldad y hasta lo patearon tras verlo caer por el disparo del perdigón que le dieron en el cuerpo. Roque aclaró que su esposo trabajaba como taxista hace 12 años y no tenía armas de fuego en su poder, descartando así que haya propiciado algún enfrentamiento con los aduaneros. Primero le han roto las lunas, después han intentado, entonces ahí ha sido donde mi esposo dice que han bajado y le han echado gas a la niña, a la niña, a la señora. Gas pimienta. Ajá. Y ahí es donde mi esposo quiso salir y ahí es donde la han agarrado. Pero él no tenía nada, no tenía ni armas, si hubiese tenido una pistola, le hubiesen apuntado. Ah, esta tiene pistola, ya, vátele, montémosle. Pero él no tenía nada. Los restos del taxista Evaristo Ninaja Quenta son velados en el local comunal de la Asociación Nuevo Hogar del Distrito Gregorio Albarracín.